lectura del profeta sofonías alégrate hija de sion grita de gozo israel regocíjate y disfruta con todo tu ser hija de jerusalén el señor ha revocado tu sentencia ha expulsado a tu enemigo el rey de israel el señor está en medio de ti no temas mal alguno aquel día se dirá jerusalén no temas sion no desfallezcas el señor tu dios está en medio de ti valiente y salvador se alegra y goza contigo te renueva con su amor exulta y se alegra contigo como en día de fiesta palabra de dios gritad jubilosos qué grande es en medio de ti el santo de israel él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación gritad jubilosos qué grande es en medio de ti el santo de israel dad gracias al señor invocad su nombre contada a los pueblos sus hazañas proclamar que su nombre es excelso gritad jubilosos qué grande es en medio de ti el santo de israel dañez para el señor que hizo proezas anunciadlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sión porque grande en medio de ti es el santo de israel lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses hermanos alegraos siempre en el señor os lo repito alegraos que vuestra mesura la conozca todo el mundo el señor está cerca nada os preocupe sino que en toda ocasión en la oración y en la súplica con acción de gracias vuestras peticiones sean presentadas a dios y la paz de dios que supera todo juicio custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús palabra de dios en señores de constance lectura del santo evangelio según san lucas gloriadísimo en aquel tiempo la gente preguntaba a juan entonces qué debemos hacer él contestaba el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene y el que tenga comida haga lo mismo vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron maestro qué debemos hacer nosotros él les contestó no exijáis más de lo establecido unos soldados igualmente preguntaban y nosotros qué debemos hacer él les contestó no hagáis extorsión y os aprovechéis de nadie con falsas denuncias sino contentados con la paga como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre juan si no sería el mesías cuál respondió dirigiéndose a todos yo os bautizo con agua pero viene el que es más fuerte que yo aquí no merezco desatarle la correa de sus sandalias él os bautizará con espíritu santo y fuego y en su mano tiene el bieldo para aventar su parva reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba el pueblo el evangelio palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a pedir la luz del espíritu santo para que sepamos vivir esta palabra de amor de servicio de honestidad de saber administrar los talentos que dios nos da para que juntos como hermanos veamos las bendiciones de dios en nuestras vidas espíritu santo ven sobre nosotros sobre nuestra vida tú que nos invitas a recibir esa palabra que nos da vida a transformar nuestros corazones para que brille la luz de cristo y así poder dar testimonio de su amor acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos hermanas en esta tercera semana del tiempo de adviento el profeta sufonías nos invita nuestra vida debe ser alegría así como esta promesa para la virgen santísima alégrate hija de sión grita de gozo israel regocíjate y disfruta con todo tu ser hija de jerusalén porque dios tiene un amor grande por la humanidad él viene a liberarnos del pecado y como lo dice la carta de san pablo a los efesios capítulo 6 verso 10 que estamos en un combate espiritual y que con la oración podemos atajar toda flecha incendiaria del diablo de ese enemigo que no quiere que veamos la gloria de dios sin embargo el texto de sufonías nos sigue diciendo el rey de israel el señor está en medio de ti no temas mal alguno porque nuestra confianza está en dios lo dice hecho de los apóstoles en él vivimos nos movemos y existimos la palabra nos invita a tener ese sentido de confianza porque se hablarán de las maravillas de nuestro dios que ha hecho nuestras vidas aquel día se irá a jerusalén no temas sión no desfallezcas y si nosotros somos obedientes a la voz de dios entonces se cumplirá esa promesa el señor tu dios está en medio de ti valiente y salvador se alegra y goza contigo te renueva con su amor exulta y se alegra contigo como en día de fiesta porque nosotros como hijo de dios somos llamados a dar testimonio a contar la maravilla de dios en nuestras vidas eso nos dirá el salmista gritad jubilosos que grandes en medio de ti el santo israel porque él es nuestro dios y salvador confiar y no temeré es el plus que nos da la oración sentir la presencia de dios en nuestras vidas porque mi fuerza y mi poder es el señor con nosotros aprendemos a creer se realizarán cosas maravillosas como lo dice el salmista y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación y nosotros como hijos debemos aprender a dar gracias porque invocamos su nombre y contamos a los pueblos sus hazaños por eso nuestra fe es real porque damos testimonio a las maravillas de dios que se acreditan a través de la historia porque el señor hace proezas y debemos anunciarlas a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sión porque es grande en medio de ti el santo de irreal ahora la segunda lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses nos invitará a alegrarnos en el señor y esa alegría se nota en nuestras actitudes de cómo realizamos nuestro trabajo san pablo dirá dos palabras bien importantes que el señor está cerca porque él es nuestro todo y que nada nos preocupe por eso es importante la oración y en esa súplica que va acompañada esa acción de gracias porque nuestras peticiones son presentadas a dios habrá un fruto que es la paz la confianza que esa bendición supera todo juicio custodará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús porque el señor tocó la puerta en nuestro corazón vino a transformar nuestras vidas y eso nos permite ser testimonio testigos de hablar de las maravillas de nuestro dios ahora en el evangelio de san lucas habrán preguntas bien interesantes que le harán a juan el bautista muchos preguntaban entonces qué debemos hacer y nos enseña algo bien interesante la calidad el de compartir con nuestros hermanos con los necesitados el que tenga dos túnicas que comparta con el que no tiene y el que tenga comida haga lo mismo en una palabra nos enseña que da más alegría en dar que en recibir y aquel corazón que es generoso se derrama una gran bendición como dice el mismo de maquillio ningún vaso se quedará sin su recompensa se acercarán los publicanos que son los recaudadores de impuestos que eran los que vendían a sus propios hermanos a través de un impuesto sin embargo estos publicanos tienen una inquietud de querer cambiar su vida que le preguntarán a juan maestro que debemos hacer nosotros él le contestó no exijáis más de lo establecido porque estas personas trabajaban para el imperio que prevenirían en ese tiempo el imperio romano que se le da ahora a los trabajadores públicos que no abusen de su poder nada de torcidos o como decimos aquí en colombia de chanchullos sino que realmente sean honestos se preocupen por el prójimo y ayer es servir a esa persona que necesita de esa ayuda y de esa justicia por eso debemos hablar por los gobernantes y todos los que están en esta parte política que no se dejen llevar por la ambición sino realmente ayudar al prójimo para que tengamos ese respeto a la vida principios valores para cuidar a la sociedad también vendrán los soldados igualmente le preguntarán nosotros que debemos hacer él les contestó no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias sino contentados con la paga eso significa que las fuerzas militares están para cuidar y servir al prójimo un lema que me gusta de las fuerzas militares de nuestra colombia es que dicen dios y patria porque dios es el eje central de nuestra vida y es el que nos guía para que hagamos las cosas bien pero también sabemos que hay una realidad un enemigo que nos persigue el diablo que quiere desfigurar destruir dañar al ser humano y llevarlo al abismo en la muerte que dios lo reprenda unos se preguntaban si juan sería el mesías el hijo de dios pero juan le responderá dijéndose a todos yo os bautizo con agua porque el bautismo que habla juan es de la conversión del griego metanoia cambiaron su manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar pero juan hará esta afirmación pero viene el que es más fuerte que yo a quien no merezco desatarle la correa a sus sandalias él los bautizará con espíritu santo y fuego y en su mano tendrá un bieldo como una especie de rastrillo para recoger y así reunir su trigo en el granero porque el hijo de dios nos enseñará el reino esas buenas noticias conocer los misterios la voluntad de dios por eso es importante la oración como alimento vital de todo cristiano para vivir nuestra fe reclamar sus promesas a través de su palabra ser testimonio a través del regalo del sacramento de la eucaristía el cuerpo y la sangre del señor que quiere habitar en el corazón de la humanidad eso nos preparamos en este tiempo de adviento para que el señor jesús pueda ser en el pesebre de nuestro corazón de nuestras vidas así poder ser bendición unos a otros ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén para el cielo te doy muchas gracias que vienes a tocar nuestra vida a enseñarnos el amor y la misericordia a través de tu hijo ya que las palabras del señor son espíritu y vida que transforman el corazón que nos enseña a descubrir tu voluntad la luz del espíritu santo recibe estos regalos que nos hacen vivir esa alegría de los hijos de dios y unirnos al corazón de la iglesia la esposa de cristo junto con sus ministros el pavo francisco los cardenales obispos sacerdotes diáconos comunidades religiosas laicos comprometidos para llevar esta obra de evangelización que nos enseña a ser instrumentos para que el señor se quede en cada corazón pedimos por aquellos que están tristes que hay angustia soledad y esas situaciones negativas han generado vacíos que algunos se han refugiado en los vicios en el alcohol la tradición la pornografía que daña y destruye o aquellos que toman caminos cerrados la brujería buscando la farma la fortuna la salud o que se obsesionan con una persona creyendo que puede ser suya y no es así porque eso trae desgracia abre tu corazón a Dios que él comenzará a sanar las heridas a limpiar tu corazón para que puedas ser libre misma palabra nos invita a cuidar nuestro planeta tierra esos recursos naturales de flora de fauna que pidamos por los gobernantes toda entidad pública que trabajar al servicio de la sociedad que los gobernantes asuman su compromiso ayudar a sus hermanos en una sociedad digna trabajos bien remunerados que las personas puedan realizar sus sueños para dar una mejor calidad de vida a sus familias que oramos por papá y mamá por ese gran regalo del amor a través de su santo matrimonio de amarse de comprenderse de cada uno saber escuchar su corazón para seguir fielmente al llamado que Dios les hizo a través del santo matrimonio pedimos por aquellos matrimonios que han vivido dificultades mentiras engaños infidelidad que van por caminos distintos que puedan ser un alto en el camino hablar perdonarse consumir ese compromiso que aceptaron a través del matrimonio de ser fieles al amor de Dios y de amarse el uno al otro pedimos por las personas que están en un libre para que busquen la bendición de Dios a través del santo matrimonio pedimos por los que están enfermos sea de coronavirus de alguna enfermedad terminal o ese quebranto de salud que la queja que clamamos a la sangre preciosa de Jesús su llagas benditas para que sean sanos y podamos ver el milagro de la vida en ustedes el evangelio nos enseña a compartir con el necesitado de escuchar el corazón del habitante de calle de las personas que sufren la inmigración vamos como hijos de Dios a hacer obras de caridad dar a nuestro prójimo no podemos ser indiferentes ante el dolor del necesitado y así se puede evitar toda forma de vandalismo que todo trabajador sea responsable y honesto con la labor que se le ha dado para que podamos construir un mundo mejor ahora entrega tu petición tu corazón tu necesidad esos momentos difíciles que estás pasando que Dios está contigo es orar con fe entregar todas esas cargas necesidades que si reclamamos sus promesas el dejar entrar a Dios en nuestras vidas en su cuerpo y su sangre eucaristía milagro de amor y saber esperar en el que eros en el tiempo perfecto de la bendición de Dios en nuestras vidas juntos veremos la gloria de Dios oramos por aquellos hermanos que han perdido a sus seres queridos que pedimos al Señor la fortaleza de sus corazones dando gracias por esas personas que a través de su amor sus principios dejaron una huella imborrable en nuestros corazones concede al Señor descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz así sea ahora nos preparamos para esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseando sobre ustedes y les acompaño siempre amén que a pesar de momentos difíciles que podamos vivir como seres humanos nunca perdamos la esperanza la alegría porque somos hijos de Dios amados y bendecidos pero sabemos que hay un enemigo que nos persigue porque ha sentido en vida la humanidad porque Dios nos ama y tiene un premio maravilloso para nuestras vidas gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Facebook Instagram y Twitter Padres y Franco para que juntos veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas feliz día domingo día del Señor Música Gracias por ver el video